Con el objetivo de promover una convivencia sana, libre de burlas y violencia verbal, física o psicológica, el Sistema Educativo Estatal, en coordinación con la Fundación Free Bullying, realizarán el evento Cultura Urbana Fest, donde los jóvenes del municipio podrán competir por premios en efectivo en las disciplinas de Graffiti Mural, Freestyle, Baile y Skate, el próximo 16 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Parque Los Encinos. Después del tradicional desfile de Independencia, pues inmediatamente desde ahí nos podemos ir al siguiente evento que tenemos ahí programado, entonces es importante que a través de ustedes y les agradecemos siempre que hagan la difusión de este tipo de eventos. Y para nuestros muchachos, si bien es cierto, pues la convocatoria está para los 18 años y más, pero bueno, yo sé que si llegan muchachos de menor edad que están ahorita en la preparatoria y que están ahorita los muchachos de secundaria, perdón, que desde los 12 años me están comentando que desde los 12 años ya los va, es el día sábado 16 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana es el registro. Antonio Pérez, presidente de la asociación Free Bullying, destacó que esta actividad es parte de un extenso programa realizado por la asociación y el objetivo principal es generar un espacio idóneo para poder dejar un claro mensaje en los jóvenes sobre el efecto negativo del bullying. El principal objetivo de este proyecto es proporcionar a los jóvenes un espacio de esparcimiento, jóvenes de entre 18 y 23 años aproximadamente, que practican deportes extremos, el arte urbano, el rap, hip hop, break dance, etc. Sobre todo que lo practican en canchas que requieren rehabilitación, sobre todo lo que queremos es que desarrollen sus habilidades en beneficio de la comunidad, generando de esa manera el espacio idóneo para informarles también a ellos lo nocivo que es el bullying. Necesitamos generar el espacio idóneo para que sean receptivos y entiendan que el bullying es una práctica sumamente nociva. Y pues solamente nos resta invitarlos a que se sumen a nuestro objetivo, que es la construcción de las nuevas generaciones libres de bullying. Pero de antemano, pues muchas gracias a todos ustedes. Mario Benítez Reyes, delegado del Sistema Educativo Estatal en Tecate, mencionó que además de este evento, el sistema educativo trabajará de forma conjunta con esta asociación para generar conciencia sobre el grave problema que representa el bullying o acoso escolar. Y la intención del lanzamiento de este proyecto, si bien es cierto, a lo mejor no lo vamos a poder hacer con todos los jóvenes, pero la intención es que esta demostración que van a ver ustedes aquí, pues ya le pedimos también a nuestro amigo que nos pueda ayudar aquí con las expo, trayéndose alguno de los muchachos en algunas ocasiones, así como hemos traído también a las personas en silla de ruedas, por ejemplo, hacen una demostración del básquetbol, por ejemplo. Todo esto viene a darle un plus a los muchachos y esto realmente impacta en la vida de los muchachos para que ellos al final de cuentas puedan expresarse, pero siempre con el respeto hacia las demás personas y obviamente para que aprendan a vivir en una sociedad respetando siempre las leyes. Benítez Reyes exhortó a los jóvenes para que se integren a esta actividad, asistiendo al evento sin importar su edad. Además, extendió una invitación a los padres de familia para conocer esta cultura urbana y de esta forma dar una mejor orientación a sus hijos. Es muy importante que se acerquen los muchachos, que vayan y más que nada que se diviertan. Y si pueden ir los padres de familia y que sepan de qué se trata todo este arte urbano, esta cultura urbana que se tiene, que no es mala, que simplemente hay que aprender a decirle a los jóvenes, a enseñarles cómo debe hacerse con responsabilidad como siempre. Para California Medios, con edición de Abrils Ratos, Javier Cruz.